¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Vamos a ir de viaje con la familia y con unos amigos. Espero que les guste que se diviertan con nosotros. Ahorita voy a mostrar a mis amigos. Vamos a hacer varias paradas. Café. Vamos a ir a desayunar. A comer. Y nos vemos. Ella es la que quiere café siempre. Ella es la que quiere café siempre. Todos los días. Ella también. Todos los días café. Él quiere comer cada hora. A cada hora. ¿A dónde vamos? A Payson, Sedona, no sé. La verdad no sé. Nos vamos a ir, bato. Nos vamos. No tengo ni la dirección, bro. Pero vamos. Sí, muy bien. Muy bien. Sí. Venimos por café amigos Coronavirus It's getting real Que onda amigos Acabamos de llegar Donde nos vamos a quedar El día de ahora y el día de mañana Les voy a estar grabando Algunos pedazos de los que vamos a estar haciendo Desayunos, con la familia Miren un poquito Espero que les guste el video Y que se diviertan conmigo Saludos Papi, te ayuda a cargar cosas, no? Aquí grabando el vlog Papi Amigos, acabamos de llegar a desayunar Alguna PM Apenas lo vamos a desayunar Como ven Tenemos que hacer fila para entrar Porque es famoso lugar Estamos esperando Ahorita no nos van a... Estamos esperando Venimos a festejar Compañero Si Dios lo permite Si lo permitió ¿Cuántos cumples? 26 años 26 años amigos Vamos para 27 papi 27 bro Estas bien joven Futuro prometedor Futuro inalcanzable Lo que espera Lo que depara el destino ¿Qué depara el destino para Uriel Pajón? Este 2021 Futuro brillante Libre de coronavirus Primordialmente Y mucho éxito Con mucho fruto ¿Oh, sí? 2021, ¿no? Sí ¿Otro bebé? ¿Otro bebé? ¿Otro no? ¿Por qué? Este es el último Dice que él es el último Él es el último Lucas es el último Hola 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 ¿También te pones de salmón? Sí, pues está en salmón No, no quiero esto Eso me antojará mucho ¿Qué vas a comer? Pues una ensalada Adaptándome a la dieta ¿Qué tienes, Evan? I have spaghetti ¿Te gustó mucho? Yo Yo Esto es lo que voy a comer, amigos Una hamburguesa Tengo demasiada hambre Papita ¿Qué onda, amigos? Acabamos de comer En un restaurante Aquí en Sedona Está muy bueno Ahorita vamos a Caminar un rato Con la familia Vamos a caminar un rato Y ahorita nos voy a mostrar Más cosas Nos estamos viendo What's up What's up, what's up, what's up Beyonce ¿Para caminar o qué? ¿Estás caminando? ¿Estás caminando? Oye, pues no está mal Porque aquí está sentido Pero aquí no te puedes quedar No te puedes quedar aquí Ah, buen punto Vamos a caminar, amigos ¿Dónde? Ah, sí, sí ¿Dónde vamos, Evan? ¡La mountains! ¡Dun, dun, dun! ¡Cut! ¡El venado! ¡El venado! Uri, ¿qué andas haciendo? Uri, ¿qué andas haciendo? Está viendo para dónde ir Mira El mapa Ahorita estamos en El patio del norte Ok Vamos hacia el patio de las campanas Hay muchas campanas Ok Es video, papá Te agarré un video He fracasado Sí, yo sé Aquí estamos de papá luchones Por favor Comenten Y haganle like Y suscribanse al canal De mi amigo Eddie Hernández El mejor blogista De Phoenix, Arizona Vámonos Muchísimas gracias Por apoyarme, papá Ya llegamos a la nieve ¿Te acuerdas de Francesco? ¿Francesco? Sí Sí, cómo no ¿Sabías la canción? La Ya llegamos a la nieve, amigos ¿Qué andas, mi rey? ¿Cómo andamos? ¿Qué andas, papá? Aquí andamos en Sedona Discutando esta vista Bueno Ellos esa Yo esa ¿Cuál estás viendo tú? Yo estoy viendo para allá O sea, hermoso O sea, Uriel Pajón No está viendo esa Es hermoso ¿Los carros, no? ¿Los carros? Oh Qué bonito Simón Es que tengo que voltear para acá Para protegerle El sol Claro Amigos Acabamos de llegar a un lugar Increíble Miren esta Vista Miren esta vista Increíble Pero mira cómo venen los peces en el río Pero mira cómo venen por ver Hola ¿Cómo te lo estás pasando? Pues estamos muy a gusto ahorita Todo va bien Tomarse a bien tanto Vamos bien Vamos bien Está increíble la vista amigos En serio quisiera que estuvieran conmigo aquí Para platicar sobre O sea, sobre esta vista Sobre música Sobre lo que ustedes quieran Miren Está increíble Espero que les esté gustando el vlog Suscríbanse al canal Denle like Compartan el video Por favor ¿Ya les dijiste de la rola que estamos trabajando juntos? No Amigos Ahorita vamos a hacer unos videos ¿Cuándo se los vamos a demostrar? Tú, vato ¿Tú? ¿Tú eres el indeciso? ¿Tú eres el de Productions? No, hay que serlo Pues tú Pues hay que serlo Ahorita vamos a hacer unos videos Y se los subo En unos días Cuando sobran las razones Para continuar Y entregar Sin pensar Ah, perra Ah, perra Ah, perra Sin auto-tune Eso es canal auto-tune Pero le vamos a meter Para que se escuche Para que amarre Para que amarre Ya tú sabes Apretado Tiene que estar chicloso Así No se me hace tatuadito Secreto Que no se ve Porque tú Tú Con la seta Tú Tú Estás pa' comerte Toda tu adita Bebe Tú Tú Todo eso está Así Así va a ser El coro es el que hay que definir Tú Es que ni yo sé qué hacer, vato Porque eso es lo normal ¿No? Tú Te voy a convertir con ti y te resistas Tú Te voy a convertir con ti y te resistas Ay, esa esquina no canta Se va y no se puede nada si estás tú Te voy a convertir con ti y te resistas Tú tan rica esa carita Amigos, es la una de la mañana Y aquí andamos grabando Pues le damos una, ¿no? A ver qué sale Sí, le damos Pero nomás el coro, eso es lo que está Suscríbanse a mi canal, denle like, compártanme el video